Pues ya estamos de nueva cuenta con ustedes aquí en Zona Cero, esta semana que será muy intensa desde el punto de vista político, ya lo fue el anterior con algunas marchas que han iniciado de repudio hacia la figura de Rafael Moreno Valle, quien rinde este domingo su último informe de gobierno y estas primeras marchas que culminarán con una marcha el próximo domingo que partirá del gallito a las 12 del día, hay grupos que están convocando, la invitación es abierta para todos los lesionados de una u otra forma por el gobierno de Rafael Moreno Valle. ¿Quiénes son los lesionados? Bueno, pues ahí entrarán desde los despedidos del gobierno del estado, los presidentes municipales que han sido perseguidos y algunos incluso encarcelado, estarán también los pobladores de un municipio como el de Chalchihuapan en donde sabemos un niño perdió la vida, también seguramente estarán algunas agrupaciones de panistas, por ejemplo, porque Moreno Valle ha gobernado con las siglas del PAN, pero sin panistas a los panistas los ha relegado y bueno, pues hay algunos que seguramente estarán deseosos de participar en estas marchas. En fin, es una invitación abierta para toda la sociedad que de una u otra manera se haya sentido dañada por el gobierno autoritario de imposición en donde simple y sencillamente todo lo que no le guste al gobernador lo elimina, lo ataca y en ocasiones lo encarcela. Y bueno, pues esto es lo que va a suceder el próximo domingo. Pero la primera de las marchas en esta semana que está por terminar, bueno, pues lamentablemente Bruno Hernández, un joven estudiante de la Universidad Autónoma de Puebla, militante del partido Morena, participaba de manera activa en una de estas marchas y como se puede ver en el video, bueno, pues lamentablemente un automovilista, creo que en un inicio, hay que ser muy concreto, aquí esto se divide en dos etapas. El momento en el que se da el primer impacto con el joven, es decir, ahí es muy claro el video, que no hay ninguna mala voluntad, es un accidente, se ve que se da cuenta que viene la marcha y quiere acelerar el paso para dar vuelta hacia la izquierda y es evidente que está volteando hacia otro lado y por eso es que no se da cuenta y le da el primer impacto. Pero posteriormente el chofer que hasta este momento, cuando menos al cierre de esta edición de esta videocolumna, no se había anunciado su detención, bueno, pues esta persona se espanta, se alarma, pierde la cabeza y de manera estúpida decide acelerar y le pasa por encima a Bruno Hernández, este joven estudiante que hoy se debate entre la vida y la muerte. Cuando menos al cierre de la edición no teníamos datos de una posible evolución médica, pero esperemos que para el momento en el que usted lo esté viendo o escuchando, tener mejores noticias. Pero bueno, esta tragedia, este drama que se vivió, pues es parte lamentablemente de los riesgos de las marchas y que, bueno, pues en esta ocasión terminó de esa manera. Sin embargo, lo que hacía este joven no era más que manifestar su molestia, más que manifestar su enojo, como muchos otros, en contra del gobernador Moreno Valle y seguramente serán miles los que van a mostrar su enojo en los próximos días. Mientras, por una parte, se van a manifestar repudiando a Rafael Moreno Valle aquí en las calles del centro de la capital, en San José Chiapa, en la plancha de Audi, en donde se construyó con miles de millones de pesos de nosotros los poblanos, ahí en esa plancha se va a dar el mayor acarreo en la historia de Puebla. No lo duden ustedes. El mayor acarreo del que usted tenga memoria, bueno, pues se va a quedar corto comparado con lo que va a suceder ahora en la plancha de Audi, en donde van a llevar y van a acarrear a miles, no sólo de poblanos, sino de algunos otros estados vecinos van a traer a esa gente y van a retacar la plancha de Audi con miles y miles de borregos. Habrá borregos de pedigrí, habrá de medio pelo y habrá la tropa, pero créanme ustedes que va a ser escandaloso el evento. ¿Por qué? Porque es el lanzamiento de Rafael Moreno Valle en ese sueño Guajiro por alcanzar la presidencia. No le dan los números. Recientemente una encuesta de presidencia lo coloca, lo sigue colocando en un tercer lugar lejano a Margarita Zavala y a Ricardo Anaya, pero él quiere demostrar el músculo al viejo estilo priista y van a ver ustedes lo que va a suceder en esa plancha, en donde por supuesto nos va a presumir que transformó Puebla, nos va a presumir que todo fue sin pedir un solo preso prestado, pero cuando en realidad sabemos que más que transformarla, decoró la zona de Angelópolis. Eso es todo lo que hizo el señor, decorar diferentes áreas del estado. Es un gran decorador, más no un gran transformador. Y por el otro lado, bueno, pues eso de que sin pedir un solo preso prestado sabemos es una auténtica mentira a través de PPS, es decir, de créditos disfrazados, es como ha endeudado al estado y hoy por hoy se habla de más de 100 mil millones de pesos que pagaremos en los próximos 30 años. Y no es que solo se hable, sino que ya hay elementos para poderlo asegurar y que una vez que se termine la investigación y el recuento, tendremos los datos exactos de en cuanto el cínico gobernador que dice que nunca pidió dinero prestado, en cuanto nos endeudó y por cuánto tiempo. Así pues, bueno, pues serán días muy importantes. Vamos nosotros a estar pendientes de lo que sucede con las marchas en contra, con el acarreo en la zona de Audi y con este arranque de campaña, porque esto es en un acto, aunque en otros lugares, usted ya lo ha visto, estamos atiborrados de publicidad de Moreno Valle en Twitter, en Facebook, en Tuning Radio, en Espectaculares, en Parabuses, en todo lo que a usted se le ocurra en los cines del país. Ahí se anuncia Rafael Moreno Valle. ¿Por qué? Porque si algo le sobra es billete, billete que se virlaron de las arcas de los poblanos. Así que, bueno, pues los poblanos tuvimos durante seis años el gobierno por el que votamos y ahora, bueno, pues no solo no nos podemos quejar, sino que se burlan de nosotros en actos como estos. Yo ahora los quiero invitar a que el próximo domingo, este domingo quince, estén ustedes con nosotros en punto de las ocho de la noche con Leti Torres, con Fernando Maldonado y conmigo, para un programa especial del desglose del informe de Rafael Moreno Valle. Vamos a hacer un, vamos a destrozar un poquito ese informe y vamos a irlo analizando desde los diferentes puntos, desde el político, económico, seguridad, salud, educación, todo lo que se haya hablado. Así que los invitamos ocho de la noche a través de Facebook, de YouTube o de la página de Intolerancia. Ahí nos puede usted encontrar y participe con nosotros, escríbanos y díganos lo que cree y lo que piensa. Yo por lo pronto también los espero a que la próxima semana vuelvan a estar conmigo aquí en Zona Cero.